Hola, soy Cerecero, del equipo Juventud. Juego en la División Oro de Guaxtepec, delantero-pivote. Toma el control y vota por un servidor para hacer la portada del FIFA 2016. Hola, jiferos, yo soy Cerecero y ya están listos los candidatos para la portada de FIFA 16. Esto es algo inédito para nosotros en nuestra zona. Jamás se había votado por un jugador portada de FIFA. Esto creo que antecede a lo que estaba pasando ahí con el Madden, ahí en los Estados Unidos. Y ahora llega a América para México y también los sudamericanos van a tener la oportunidad de votar. Pues bien, en México tenemos grandes candidatos del fútbol mexicano para representarnos en la portada junto a la pulga de Lionel Messi. Pues bien, tenemos grandes candidatos de buen, está Iramier, está el Chuletita Orozco, ahí con su pócar de goles en la final. También está Marquito Fabián, Marquito Fabián. Le mandamos un fuerte abrazo ahí con las Q-Babies. Espero que se le esté pasando de pocas tuercas allá en Chile. Le mandamos un fuerte abrazo, abrazo hermanito. Marquito está igual, el Chaco Jiménez, Chaco Jiménez, ¿cómo le habla? Habla muy chistoso el Chaco, qué bueno que fue futbolista. Y no se dedicó a narrar, no lo hagas nunca en tu vida, ¿me escuchaste? Está Hugo Ayala y por supuesto mi favorito, el candidato para llevar sexto. Aquí me estoy refiriendo a Moisés Muñoz, el héroe de Tlalpan. Este tipo que con un gol que le metió el Cruz Azul y yo sé que duele, fue algo increíble, mágico. La Azteca vibró y renacieron los muertos ahí de la Azteca para ver ese gol que fue sensacional y que a la postre le daría el título a la América en tanda de penales con un golazo de mi hermano Layundowski que espero que esté muy bien allá en Inglaterra. Saludos, Layun. Pues bien, es hora de elegir al candidato. Yo hice mi voto, tienen hasta el 5 de julio para elegirlo. En Sudamérica también están las votaciones, por ahí está Sergio Agüero, está Rondón, Cuadrado también está por allá. Hay una cartelera de jugadores internacionales muy importante por la cual también pueden votar. Aquí abajo voy a dejar las ligas para votar. Muy atrás quedó la primera portada de FIFA con un mexicano que fue Osvaldito Sánchez de las Chivas en ese entonces. Me acuerdo FIFA 2004 si mal no recuerdo. Después estuvo Omar Bravo, también estuvo Memo Ochoa. Y pues han pasado una gran cantidad de jugadores mexicanos. El Cuau también estuvo por ahí con toda la mochila ahí cargándola dentro de la portada. En esta ocasión me hubiera gustado ver a mí personalmente a un Layundowski que está jugando muy bien, haciendo la Premian. Me hubiera gustado ver a un Héctor Herrera, también el HH que está jugando terriblemente allá en Portugal. Se quedaron con la liga local, está bien, elijan a su favorito. Yo me voy por Muy Muñoz, te doy un fuerte abrazo muy si me estás viendo por acá. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, tomando el control en FIFA 16, FIFA la vida. ¡Suscríbete al canal!